El mejor tiempo hasta ahora, ahí lo tenemos saliendo rápidamente, muy bien, llevado un poquito abierta hacia su primer gol y más sobre el segundo, tratando de hacer limpio el primer 8 imaginario, más sobre el segundo, el tercer perdón, el tercer perdón, el tercer perdón en estos momentos, ah, la lleva un poquito abierta, tratando de no quedar con 5 segundos de castigo y se va cerrando el trébol imaginario y termina con un tiempo de 21.380.